Música Me da mucho gusto estar aquí en The Hesmedia, en la dirección general de educación secundaria técnica de la SEP. Agradezco al director, el licenciado Ernesto Gutiérrez. Entonces, agradezco a la maestra Noemí Pérez Escudia, subdirectora de superación y actualización de personal, a Elisa y a todos los que han contribuido para hacer este evento fundamental en torno a la celebración de la mujer. Y yo digo de la mujer niña, de la mujer adolescente, de la mujer en todas las etapas de su vida. Voy a comenzar hablando de que empecé a escribir y a leer joven, niña. La lectura, por fortuna, se me dio en la casa de forma natural. Los libros de poesía que dejó mi abuela, María de la Selva, a ella no la conocí, pero sí conocí sus poemas y los libros que ella dejó. Y en algún momento, a los 11 años, escribí mis primeros versos cuando el hombre fue a la luna. Me maravilló ese hecho histórico y dije, y bueno, ya ven ahorita, ya estamos conquistando Marte, ¿verdad? Pero bueno, entonces el hombre fue a la luna y escribí un verso nostálgico diciendo que, bueno, los poetas siempre habíamos llegado a la luna, ¿no? Y que ahora, bueno, ya estaban llegando los hombres con las naves, ¿no? Y a los 14 años decidí ser poeta. Fue una decisión que sigo teniendo y en lo que sigo trabajando. Sigo trabajando, me sigo empeñando para ser poeta. Porque creo que es un camino, un camino de muchos, muchísimos descubrimientos. Resulta que he escrito ocho libros, que he publicado mis versos en muy diferentes antologías y revistas, principalmente de Austria, Estados Unidos y México y por ahí en Argentina, algunos poemas. Y les quiero decir que el camino de la lectura es un camino que va llevando al ser humano, a las personas. Y en este caso, pues, si voy a enfatizar, porque yo soy mujer y fui niña y fui adolescente, a las niñas a ver más allá de lo que pasa en el espacio, las cuatro o cinco paredes de su casa. Abre, no solo el conocimiento, abre la imaginación y abre la posibilidad de meterse a otras vidas. Y de darse cuenta, fíjense, todo ser humano estamos escribiendo nuestra vida, aunque no le pongamos palabras. Por eso la lectura es importante, porque te sucede algo que dices, no lo puedo controlar. Entonces, ¿cómo no? El final, no sé cuál va a ser. Pero yo estoy actuando en este momento. Yo voy a escribir mi vida. No voy a permitir que tal o cual circunstancia, cuando es dolorosa, me marque y voy a hacerlo lo inmediato, lo que tiene que hacer el coraje. En fin, no. Eso es lo que va abriendo la posibilidad de la lectura. Y qué decirles yo, que he decidido la poesía, que la poesía para mí es la vida y es lo que nutre nuestra esencia humana, nuestra espiritualidad. Sea uno creyente o no, digamos, yo sí soy creyente, creo en Cristo, ¿verdad? Pero sea uno creyente o no, es un alimento del alma, es un alimento del ser, del intelecto, del carácter, de las emociones. Y vamos a ver este libro que tengo, se llama Arcoíde de Versos Humanos. Este libro lo escribí justo para adolescentes, para niños, para explicarles la importancia del respeto y los derechos humanos. Y con este libro considero que también demuestro, bueno, intento demostrar, ¿verdad? Yo no puedo asegurar lo que yo he hecho, eso alguien lo podrá juzgar, ¿no? Pero intento demostrar que la poesía está en tu, que con la poesía yo puedo explicar a las personas, en este caso a los niños y a los jóvenes, algo que pareciera complicado, así como muy jurídico, muy difícil. Y no, los derechos humanos están en la vida cotidiana y es algo tan sencillo como el respeto a los demás. Y bueno, este dice, la vida es un derecho de los niños y el amor, por eso voy derecho a cuidar tu corazón. Entonces, fíjense, cuidar el corazón de todas las personas, no solo para que nos den paro cardíaco, sino para proteger las emociones, proteger los derechos. Y voy a concluir, miren, estos dibujos son de Gerardo Sussan y Teolinka Escobedo. Este libro me lo publicó la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal o Ciudad de México. Y dice este, hay que hacer una ronda, hay que darnos la mano, como si fueras mi hermana, como si fueras mi hermano. Hay que darnos la mano, hay que hacer una ronda por los derechos humanos. Ser poeta, ya les dije, una decisión tomada a los 14 años y periodista, una decisión tomada cuando uno tiene ya que estudiar. El periodismo fue, es la forma en que entiendo el contexto y el mundo. El arte en general es difícil vivir de él, es difícil vivir de la poesía, es difícil vivir de la escritura. Hay quien lo hace, ¿verdad? Y eso debería de ser. Por eso debemos expugnar los poetas, por vivir de la poesía. Digamos, vivimos interiormente, vivimos porque es lo que alimenta el alma, nuestra sangre. Pero que se nos pagase por ello. Estamos lejos, ¿verdad? Entonces, el periodismo es la actividad maravillosa que me ha acompañado y que ha solventado mi creatividad. ¿Y por qué la ha solventado? Bueno, pues porque vivo del periodismo y estoy buscando. Este libro es una de las antologías en que tanto he publicado, es de la Cofradía de Coyotes, la edita, el poeta Eduardo Villegas Guevara. Este poema en verso libre. En la tarde de entonces sigue lloviendo y aún se escuchan los cantos antiguos. Es la fuente que regresa del azul. Bugambilias frescas estallan. No tengo pan, ni mesa. La sal se ha regresado al mar. Dicen que hay abejas que frecuentan flores, pero ahora no veo ningún panal. Solo la lluvia. Soy poeta y periodista. Un sal se ha regresado al mar. Gracias.